En otro tema, la salida de Juana Aguilera Cid, vocero del gobernador Miguel Márquez, coordinador de comunicación social de su gobierno, obedeció a que el área requería refrescarse, son palabras literales del propio Miguel Márquez, quien además dejó entrever que aún está a tiempo de buscar la candidatura del PAN a la presidencia de la República, aunque tampoco definió si lo está haciendo ya o si ya está decidido. Dijo que no se encuentra rezagado frente a otros panistas que ya manifestaron su voluntad de buscar la candidatura panista hacia 2018. Miguel Márquez agradeció el apoyo que le brindó Juana Aguilera, a quien reconoció como un buen amigo, y dijo que ahora lo apoyará desde la dirección de la unidad de radio y televisión de Guanajuato, TV4. Bueno, esperamos que no mucho, porque TV4 es un proyecto de política pública, no para apoyar al gobernador en turno, y menos en sus aventuras políticas. Los señores requieren escuchar comentarios y percepciones de personas ajenas a la administración pública centralizada y que en ese sentido seguirá platicando con Juana Aguilera. Escuche usted. ¿Llegaría a tiempo si se decidiera a gobernar? Miren, acuérdense que en esto la política, como está nublado, sale el sol, salta el sol muy brillante y se nubla. ¿Y usted todavía puede esperar que salga el sol? Yo creo que los tiempos de hoy no son los de hace 15, 20 años. Hoy los tiempos son diferentes y pues le insisto, todo a su tiempo. ¿Pero siente que tiene más plata el gobernador para aspirar a un puesto de esa naturaleza? Yo creo que los guanajuatenses hemos demostrado que hay capacidad, pero todo a su tiempo. Somó lo que Rafael Mora Valle, claramente está decidido, está buscando la precandidatura, ¿le va a hacer la competencia de alguna manera? ¿Quiere emular de alguna forma? Es buen cuate, ya nos veremos.